Hola, hola Hola, hola Abre todos los hocicos, la mujer Pero yo creo que solo lo hace porque la gente allí la hace Ajá, por molestar Ajá, porque le saquen memes Ustedes los que son de México tienen que saber quién es la Yerimua ¿Quién es la Yerimua? Sí, demasiado La Yerimua, Kimberly La Kimberly Loaiza Esta la que estaba con el hombre que está todo tatuado La mona Esta la mona No, la que estaba con este rapero Queda todo ¿Cómo se llama la chica? La que está con este rapero Con este que canta No es rap el que canta Con este hombre feo ¿Quién? Que lo diré Ustedes conocen quién es No, yo no escucho ese tipo de canciones ¿Quién sabe de quién le hablo? ¿Del hombre que asoma la pizza? No, ese es colombiano Ese es mexicano El hombre tatuado este que Supuestamente el Fofo Márquez Le estaba embarazada a la chica Cuno Y hay un montón Hay un montón Pero Guillermo se llama Cuno No, también está aquí No, yo no lo conozco Yo solo conozco los más mencionados Es que allí en México hay bastantes influencers Bastantes, demasiados influencers Bastantes, cierto Y está esa mujer La Yeri Mua La Yeri Mua Aquí no hay muchos También si hay famosos no conozco yo Solo Fernan, Fernan Flow Fernan Flow es uno Está este Little Viejo ¿Qué es otro? Little Viejo De México también está Luisito Comunica Ah, Luisito Comunica Ajá, también mexicano Está el tío Frank El tío Frank si es bastante mencionado también No hombre, pero como con 200 mil suscriptores Ya el otro sí ¿Quién? Fernan Pero yo los que hoy como han mencionado El tío Frank, Fernan Flow Little Viejo, Little Viejo si es bastante mencionado No, no, no Peter Pelón 503 No, estamos hablando de gente ya famosa ¿Famoso? No, pero con muchos seguidores Ah, con muchos Si no, si tiene menos de millón ¿Eres famosa? Ah, de verdad Porque Fernan Flow, ese de muchachos Little Viejo también Que se está con una mexicana Se casó con una mexicana, Little Viejo Ah, pues no, no, no Me gusta el contenido de ellos dos Me encanta, me encanta ¡Me encanta! A mí no me gusta A mí no me gusta A mí me encanta No, no Yo solo a Fernan me conozco gente De ahí, famosos de El Salvador Ajá Que acá no Y ahí Mirna Ah, y yo y Yasmín Y Rosana Y Anitta y Viquita Sí, obviamente Nosotros allí entramos a la colada también Rosana Y ahí hay un montón de Uno lo llama así, ¿verdad? Reconocido O sea Reconocido Pero no tan... Claro, por tener ya una cantidad bastante, ¿verdad? Exacto Bueno, pues dejando un chisme por el otro Y como casi no le gusta No, si te haces hablar No, pues claro Tú no te haces hablar de la gente famosa De todos los países Pero, ¿sabes quién es el youtuber más seguido en todo el mundo? En toda la plataforma de YouTube Es este... ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama este hombre? El que da carros ¿Qué es de Estados Unidos? ¿Cómo se llama? Bien, que la tenía en la punta de la lengua Que da carros Sí, sí Y hizo un juego bien bonito Basado a la película nueva que haya salido La del calamar Ah, ya sé ¿Cómo se llama? Ellos son de Estados Unidos Sí, ellos son de Estados Unidos Pero, ¿cómo se llama? No sé de quién me estás hablando Pero... Incluso ni el nombre Me sé yo porque he mirado los... Sí A mí sí me gusta ver los videos de él Pero no sé cómo se llama Bueno, ya más adelante me va a correr el nombre Porque lo tenía en la punta de la lengua Y la Roxana Esa celebridad es influencer Me quitó el nombre de la boca Papá, ya hablamos de la gente famosa De los famosos Entonces, ahora miren Jazmín Como ella es toda una profesional, ¿verdad? Una... Estilista Estilista profesional, así, así es Eh... Me voy a poner una ampolleta para el cabello Que es para... Es tratamiento para... Guau Y es hecha en México Es hecha en México Es hecha en México Ajá, sí, sí ¿Huele rico? No huele al alcohol esto, Jazmín Bien Alcohol huele Ajá No me digan que me han bajado, fíjense Yo creo que sigue rozando Es que mirada, yo es aquí de la gente Yo no me confío Yo no me confío de nadie A mí me dicen 5 tomates son por dólares Y yo los cuento 1, 2, 3, 4, 5 Sí Es que hay gente que no le da las cosas que no son Es cierto Ya la gente mira Mira el otro día pasó un señor viendo pescado Y le digo yo Es fresco Sí Que recién he sacado del mar Ah ¿Uno que iba en un carro? Sí Hasta las espinas Me le salieron, hija Dios mío Recién he sacado del mar Me ha dicho yo Le da algo de mala pinta Eso no me lo vaya a dar Le dije Dele otra, papi Le dijo el niño Y me dio otra Que tenía Se le miraba buena pinta, ¿verdad? Y mira cuando lo saco Parecía Carne molida por dentro Sí, Jazmín El cato se comió uno entero Porque ese lo tiré Y yo me tengo que partirlo por pedazos Y como dos me salieron buenos Y por cierto me bajó Porque me ha dicho Que dos tamalitos como así Me hacía en la libra Y mentira De los pequeños Trejas en la libra Trejas en la libra Sí, es cierto Sí, el mismo pasó allá arriba Pero dije que en mi vida Le volví a comprar Y así es así Fíjense que el mismo pasó allá arriba Uno que andaba viniendo en un carro Subió, ¿verdad? Todos lo hacen mal Porque una vez se les compra Uno tiene que ser sincero Ajá No, igual los aguacates Yo cuando llego Yo así les hago Si están buenos Si están duritos me los compran Si están guiados no me los compran Me manoseó Me manoseó Me manoseó Este Me manoseó El producto Le van a decir Ay, me caí Me la patrón Me la patrón Es que ustedes Quieren la culo Porque ustedes Hacen fallazadas Tómame la miniatura Sí Ella No, yo Yo escuché que alguien dijo Ay, me caí Y abrió las patas No sé quién fue Yo no me acuerdo Pero ahora sí, Jasmine Ok Jasmine es toda una profesional Toda una profesional Pero y huele a alcohol, Roxana Sí Y dice 5 dólares Pero dice la patrona que no le costó 5 dólares No le costó 5 dólares Sí Yo a mí, a mí eso me huele mal ¿Por qué? Esto 5 dólares Mira Los caminos de la vida 5 dólares Aquí no se puede confiar De verdad, de verdad Está fuerte Está serio No, pues si el mismo subió ahí arriba El mismo pescador Y yo le dije Me regala 2 libras de pescado Porque a dólares Llevaba la libra, verdad Sí, a dólares Era tan malito Sí, sí Le digo, me regala 2 libras de pescado Vaya, me dijo Y bueno, yo compraba 2 libras de pescado Feliz, yo con mis pescaditos adentro Y me dijeron Cómprame otras 2 libras Y otras 2 libras Le iba a comprar Y ya no llevaba el viejito Antes Entonces A media colonia se bajó Incluida yo Incluida vos y yo Las youtubers Más profesionales De todo el Salvador Juepuya Estafada Nosotros Pues sí No, yo sí voy a comprar algo Se asegura primero Sí, y a veces Y ya me han dicho Que por qué soy así Pero no es que yo sea mala El detalle es que sí No, porque acuérdense Que o sea, uno Le cuesta ganar dinero Pues puchica Ay, o sea, uno Quiere comprar cosas buenas Pues es obvio Como uno se va a poner A comprar cosas malas Que Pues sí Seguro no le va a servir a uno Y uno va a gastar y no O le fueran sinceros Mire, eso está más guayito Pero lo voy a dar a menos Ajá Pero no, la gente le dice Que fresco, recién cortado de la mata Sí, de verdad Recién salido el mar Le dije el señor y yo Pero vi unos bien raritos Es que la técnica La técnica La técnica La técnica de A ver si agostellaron Gabor Yami Yo creo que sí Porque los más raquíticos Me dieron a mí, Rosana Los más raquíticos Me dieron a mí Ya lo último El señor comenzó de aquí para allá Sí, ya lo último Porque ella no llevaba más libras Ya, entonces Y vengo yo La he dicho aquí A ralearlos, verdad Y voy viendo Los que, no hombre Ni ralearlos Se podían Se estaban aguados Se le salían todas las espinas Yasmisita Como que eran lonjas Que se le salían sin espinas Que feo Sí, pero lo que vos compraste Lo compré yo también Bien y estafadas Tiene en el selecto Ajá Si usted vendiera a Mirna No Y la patrona le comprara Le diera miedo Que le comprara Sí, eh Yo antes que viera asomar a la youtuber Aquí del HD Dijera yo nombre Esta hipota Si esa tienda Es cara vos Yiii Dios mío Si le van a vender algo a uno Todavía una gente en la calle Ya la puedo perdonar Pero a esa tienda de los selectos no No, qué barbaridad Carísimo Y le digo al hombre Me vendió carne, parece Ah, si carne fue No, pollo Fue otra vez Y le digo al hombre Yo No me vaya a vender Porque como ya se como son No me vaya a vender ese pollo Con ese montón de cuero Así digo Y me dice Pero es que si viene Pero yo no lo quiero Pero si no quiere Me dijo una metiche Sin cuero Hay pechuga de huesada Pero es que no quiero de esa Iiii Una metiche Chutebo Una trabajadora Sí, trabajadora Y a veces la gente trabajadora Se consideran las tiendas Como que se ellos fueron los dueños Mira una vez Que fui a la despensa Es cierto Compré una Yo tuve la culpa Lo acepto Ajá Compré una bolsa pan De esa de Lidl Ajá Y le tiré un montón de cosas encima Y me pachurraje ahí Y el pan todo feo, ¿no? Y cuando llegué a la caja Ya no lo quería Pues como yo lo había pachurrado todo Y le dije a la mujer Lo voy a ir a cambiar Ya no se puede Ah, pues no lo quiero Le dije y me vine así No, ni lo pagué Ni me lo traje Ahí lo deje en la En la Sí, porque esa gente tiene plata Gente Cuando ellos les cambian ese pan Cuando se echa a perder Porque ese pan trae un poco de caducidad Se los cambian Pues sí Pero la mujer de la caja Vos empleada Igual que yo Eh No, pues no lo quiero Le dije ¿Y quién me obliga a traérmelo? Nadie Esa Rosana Ay no, gente La gente me ha hecho avivar La gente me ha hecho avivar a mí De verdad Usted enoja a mí La pura gente Te ha hecho avivar Ni modo Pero ya casi, ajá Pero ya casi, dice Y bueno, pues chicas Tienes que venir aquí Para que yo le dé consejos Vaya, consejos todos los sábados Dice Ajá Y bueno, pues chicas Saluditos, bendiciones Matt ¡Muchas mesas, llega! ¡Vamos a la gente!